Hoy hablamos de la gastronomía malagueña, lo típico de aquí, esas recetas tradicionales que no se pueden perder por nada del mundo. Bueno, hoy vamos con el gazpachuelo, que es este plato que está sirviendo tan amablemente aquí uno de los empleados de aquí, de esta casa, que llevan ya todo mucho tiempo y bueno, somos también muy amigos de los de la casa, Paula, madre y Paula, hija, que son encantadoras. Y hoy pues vamos a hablar de esta tradicional receta. Bueno, tenemos aquí también una amiga, Loli, que aunque ella no es nacida aquí, pero sí conoce muy bien la gastronomía de aquí del lugar. Y bueno, pues si hablamos del gazpachuelo, tenemos que decir que antiguamente, nos decía Paula, que era, bueno, pues era muy escasito porque llevaba la base fundamental, pero que luego, bueno, pues se hacía con pan. Hoy por hoy ha cambiado mucho esta receta, porque incluso le podemos incluir, pues lo que queramos, una gama, una salmeja, bueno, depende del gusto de cada uno. Nos vamos a ir aquí a hablar con la señora Loli, para que ella nos hable, a ver, de, no te molesto aquí, ¿no? Vamos a pasar por aquí y vamos a ver ya el plato servido. Fijaros qué pinta que tiene el plato, Loli. Bueno, que te queramos preguntar, ¿cuántas veces ha degustado este plato? ¿Lo sabes hacer? ¿Lo has hecho alguna vez? Pues sí, en casa lo hago también, pero la exquisitez que le da Paula, como en ningún sitio. El toque único del gazpachuelo magueño, que es una cosa muy especial de la zona. Y que tengo que decir que no es fácil, porque yo lo he intentado hacer en casa y la verdad es que siempre se me corta la mayonesa. Y yo creo que tiene todo su truquillo, pero esto no vale hacerlo con la mayonesa de bote. No, 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 así no sale. ¿Cómo hay que hacer la mayonesa para que salga? Hay que quitarle la clara al huevo. Según los comensales que sea, esto ahora mismo lleva tres huevos. Solo la yema y a gota a gota el aceite, moviendo siempre para el mismo lado. Entonces así, según los comensales, se hace de aceite. Son tres huevos, entonces lleva por lo menos casi más de un cuarto de aceite, mucho más, un vaso grande. Y el resultado ya lo veréis. Antiguamente se hacía con el pan cateto, con su caldo, con su agua. Pero ahora, ya en el 2020, hemos prosperado un poco más. Le echamos rosada, le echamos gamba. Pero la mayonesa siempre es igual. Echa mano con las mismas cosas que se hacía antiguamente. Con aceite de oliva y su poquito de limón. Y así vamos. Bueno, pues intentadlo hacer en casa, aunque yo lo sigo intentando. A ver si les cojo ya el tranquillo, porque además la sopa es caliente, no es fría. Que ahí está el misterio de que no se nos corte la mayonesa. Bueno, mejor venís aquí a probarla, que aquí seguramente tenemos una carta deliciosa para probar muchos platos. Aunque este plato no está en la carta. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tomarlo nosotros aquí, nuestra cocina malagueña. Rica, rica. Bueno, qué bueno. Vamos a probarla, que se nos enfría.